...meses para realizar estas obras de arte y cada día mejora más la técnica de este globo entre 600 griegos lo realiza para reforzarlo contigo en todo, todo el globo quedado con cinta de silla así que nuestro buen amigo Luis lo hizo un majestuoso globo de 600 griegos y vamos a seguir esperando a que este inmenso globo con su gran gozo salado y los cielos de Tenango de Dona es digno de admirar todo el empeño y trabajo de cada uno de nuestros participantes, FOMI, para que este evento se realice Recuerden que somos comité organizador de eventos deportivos y culturales y nuestro fin es respetar nuestras tradiciones. Ya está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.